Como ya lo hemos mencionado en alguno de nuestros videos, la suerte es una fuerza que las personas no pueden controlar. Hay momentos en los que tú puedes tener el mejor día de tu vida, mientras que a otros les pasan cosas como estas. Y así de simple, es como un buen día se arruina por completo. Por eso decidimos recopilar grabaciones de personas que la vida ese día simplemente no les sonrió. Personas con muy mala suerte La grabación que vamos a ver es clara definición de comenzar un día malo. El señor que acabamos de ver quería tener un día de pesca tranquilo como cualquier otro, solo que los peces querían divertirse un poco. Fumar puede traer problemas, solo que este chico le trajo otro tipo de problemas. Los caballos son bonitos y lo mejor es no interrumpir cuando están comiendo. La mujer que vamos a ver intentaba hacer su trabajo, solo que el viento fue su mayor enemigo. No solo las personas tenemos días complicados, también los animales tienen. El chico después de ese golpe, creo que le quedarán pocas ganas de divertirse ese día. En el que tenía que ser el día más feliz de esta pareja, una ola de viento muy fuerte. Y así es como este chico se quedó sin trabajo ese día. Lo bueno, es que al menos no tuvo que ir al hospital. No hace falta estar en una situación muy mala para decir es un mal día. Con una simple situación como las que acabamos de ver, es más que suficiente. Si te ha pasado alguna vez algo similar a lo que vimos, lo puedes comentar. Yo soy Mr. Sabías y esperamos verte en un próximo video. Que tengas un excelente día. Yo soy Mr. Sabías y esperamos verte en un próximo video.